Bueno, no me dan la suerte y si me dan la muerte Me navego siempre para donde voy La vida da golpes fuertes pero pa' tumbarme Eso sí que va a estar muy cabrón Cualquiera no soy Ese morro en el peligro en el gueto he nacido Y viendo a los cholos fue como todo empezó Barrio las empacadoras y tirando mota a la calle A mí me gustó, llamo mi atención Y con una corta cuidaba del barrio Y también me quitaba de encima las broncas Broncas que llegaban sin callar con toños y anaban pistolas Pues de alguna forma tenía que buscar leyentes y las pandillas Todo lo pude encontrar De una forma u otra Empecé a moverle, cambié los papeles, dejé atrás la mota Primero con seis kilos y ahorita hice los goles que se anotan Hoy por nada paramos y aunque en Nueva York la nieve cada vez es más y más Get the fuck out of here because I'm gonna fuck you out right now, motherfucker Así es la vida here on the street, man Y esta es la nueva ola Puro Twins, Culiac Siempre con un perfil bajo duro trabajando y en la calle el business debe estar bajo control La cuadra siempre operando voy de arriba abajo y bajo del asiento cargo protección Pa' cualquier error Los contactos no han fallado y la línea no para todo el tiempo están en producción Desde Texas a Chicago moviendo mandado y la cruzamos hasta Nueva York El negocio creció Y aunque hay verdes de zona Hoy me falta un amigo que estuvo conmigo y me sacó de broncas Ni teniendo millones los traigo de vuelta eso no se perdona Al pide y lo extrañamos ya que en la cuarenta y seis nunca lo vamos a olvidar La vida es muy corta La muerte llega pronto y se lleva a cualquiera muy poco le importa Por eso a mi manera voy buscando plata no importa la forma Lo traigo en la sangre lo valiente soy de ley y lo seré hasta el final La muerte es muy corta La muerte es muy corta Gracias por ver el video.